Apreciados oyentes, es un placer estar nuevamente juntos, compartiendo sabiduría para el corazón. Vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 17. He denominado este estudio como la última cena. Este es el título de este mensaje, la última cena. Hoy en día hay personas que tienen miedo de tomar riesgos. De hecho, sabe que todos tenemos de cierta forma este temor. Hay un artículo en un periódico que me llevó a reconsiderar algunas cosas sobre los riesgos. El artículo señalaba que muchas personas tienen miedo de volar. Pero ¿sabías que estadísticamente una persona tiene más probabilidades de ser pateada de muerte por un burro que morir en un choque aéreo? Por supuesto, puedes decir, no voy a volar y me mantendré lejos de los burros. Así es, pero ese no es el punto. El miedo de ser asesinado también es extremadamente alto. Aún así, una persona tiene ocho veces mayores probabilidades de morir mientras juega a un deporte que ser asesinada. La verdad es que todos tenemos nuestros riesgos a diario. Por ejemplo, tomar agua de una canilla te pone en un alto riesgo. Comer fuera te pone en riesgo. Pasear en un auto es diez veces más peligroso para tu salud que someterte a una cirugía. Aún así, nos preocuparíamos más por la cirugía y no le daríamos ninguna importancia al manejar el auto. Depositar tu dinero en una caja de ahorros es un riesgo. Comprar una casa es un riesgo. Comprar un auto usado o uno nuevo es tomar un riesgo. Sentarte debajo de un techo significa confiar en las habilidades para la carpintería de alguien que nunca viste y asumir que lo han construido lo suficientemente bien como para que se sostenga. Te pregunto, ¿has considerado alguna vez que el caminar es una serie de caídas y levantadas? Cada paso es confiar en el hecho de que, mientras que una pierna te empuja bajo el punto de equilibrio, tu otra pierna te atrapará de caerte. Cuando lo ves desde una cierta perspectiva, la vida no es nada más que una serie de riesgos. No existe manera en que nos preparemos para todos ellos. Quizás hayas oído la historia del caballero que debía irse a un largo viaje. Trató de anticiparse a todos los problemas. Ciñó su espada y su armadura completa, en caso de que se encontrara con alguna persona poco amistosa. Llevó una hacha para picar leña para el fuego, una carpa, sábanas, ollas, sartenes y avena para su caballo, en caso de que no hubiera pastos a lo largo del camino. Hasta empacó un gran cántaro de ungüentos, en caso de que tome algo venenoso. Luego salió del castillo y atravesó el puente que se extendía sobre el gran foso. Cuando estaba a mitad de camino sobre el puente, éste se derrumbó. Y él y su caballo cayeron al agua y él se ahogó. Ahora, puedes aplicar esta historia de una o de dos maneras. Es decir, él debería haber estado usando un salvavidas. O es imposible vivir una vida segura. Nuestra charla de hoy es sobre obedecer a Dios, aun cuando haya que arriesgarlo todo. Es sobre la desesperada necesidad de la iglesia de hoy de entender que no somos llamados a lo predecible, a tener cada ángulo calculado y anticiparnos y cubrir cada problema. No es así. Hay momentos en nuestras experiencias cristianas en donde somos llamados a correr el riesgo, a obedecer a Dios, aun cuando no tengamos nada calculado. La gran comisión es ser llamados a ser lumbreras sobre nuestros pies y estar disponibles a estar dispuestos a ir a cualquier lugar a donde seamos enviado en cualquier momento que él lo escoja. Dios ilustrará esa verdad a través de la vida de dos personas. Ellos son un profeta bien conocido llamado Elías y una cansada viuda que fue anónima. Vamos a ver a Elías en el arroyo de Kerit haciendo un repaso. Los invito a prestar atención al arroyo en Primera de Reyes, capítulo 17, que hemos discutido en nuestra lección previa. Durante un año y medio, Elías había estado escondido al lado del arroyo de Kerit. En cuestión de días, se encontraría con una viuda, en cuya casa se hospedaría durante los tres años y medio restantes de sequía. Ya hemos descubierto que el tomar riesgos es parte de la terminología de los seres humanos. Con Dios, sin embargo, nada es arriesgado, sino que todo está garantizado. También hemos descubierto que las garantías de Dios para Elías fueron las comidas provistas de una manera milagrosa. Fueron entregadas cada mañana y cada noche por cuervos divinamente escogidos. Y de la misma manera, el agua fluía del arroyo privado de Elías. Fue ahí donde Elías aprendió cómo jugar la versión de Dios de las escondidas. Ese lugar de escondite se convirtió en un lugar de santidad. Ese lugar de soledad se transformó en un lugar para el aprendizaje. Sin embargo, luego descubrimos en el versículo 7 un nuevo desarrollo chocante. Mira ese versículo. Dice así, la palabra de Dios, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, ese lugar de aislamiento se transforma en un lugar de desolación. Sabemos por la declaración de Elías ante el rey Acap que la lluvia se detuvo por la respuesta ante la oración de Elías. El arroyo había destilado agua durante el último año y medio y la húmeda orilla del río se secaba ante el fuerte sol. Me parece que este es un buen momento para orar por la lluvia. Si fuese Elías, pensaría, hey, creo que la elección de Dios para los israelitas se ha terminado. Seguramente, él no querrá que yo sufra. Soy el único en el centro de su voluntad. Sin embargo, Elías no pide por la lluvia. Observa el versículo 8 y nota que no es hasta que el arroyo está completamente seco que Dios le habla a Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿Puedes resaltar la palabra luego? ¿Cuándo? Después que el arroyo estaba completamente seco, allí llegó la palabra. Ahora, habla sobre esperar hasta la medianoche. Seguramente Elías se está preguntando, ¿qué más hay? La gran pregunta para ti y para mí es esta. Sabiendo que tienes el derecho de revertir las severas condiciones con una simple oración. ¿Cuánto tiempo hubieras esperado antes de orar por la lluvia? Te tengo buenas noticias. No sea que pienses que la falta de una respuesta es una descalificación. Según 1 Corintios 10, versículo 13, Dios no te probará más de lo que puedas soportar. Pero con la prueba, dará una salida de escape para que puedas soportar. Cada uno de nuestros relojes es diferente. La noticia maravillosa es que Dios conoce cómo funciona cada uno de nosotros. Yo quiero ser como Elías. Él no necesitó una nueva orden de parte de Dios hasta que el arroyo estuvo completamente seco. Ahora observa el versículo 9. Dios le está hablando a Elías. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, espera un minuto. Hagamos un par de observaciones sobre esta directiva. Primero, Dios le está mandando a Elías a que arriesgue su seguridad y que deje su lugar secreto. Zarepta era un suburbio de Sidón en la antigua Fenicia. Es el Líbano moderno. Si miras atrás en el capítulo 16, versículo 31, descubrirás el nombre del rey de los Sidonitas, cuya capital era Sidón. Ese rey no era otro más que Edbaal, y Edbaal era el padre de Jezabel. Dios le está diciendo a Elías que deje su lugar de escondite y que se mude a la ciudad natal de Jezabel. ¡Qué cosa! Más aún, Zarepta obtiene su nombre de su industria principal. Era en Zarepta donde enormes hornos habían sido construidos para fundir metales. Zarepta significa literalmente fundición. La palabra fenicia Zarepta se traduce como taller para la fundición y el refinamiento de metales. Entonces, Zarepta era la principal productora de las imágenes fundidas de Baal y de su señora. Sabemos, de otras fuentes, que los profetas de Baal usaron medallones de oro alrededor de sus cuellos. Estos estaban diseñados de tal modo que reflejaban los rayos del sol. El sol era la forma principal de su dios Baal. Hay muy pocas dudas de que estos medallones hayan sido ideados principalmente en Zarepta. Lo que Detroit es para los automóviles, Zarepta era para la adoración de Baal. Ahora, después de dos años de sequía, estos brillantes medallones estaban siendo vendidos a mitad de precio. Seguramente, todos los otros ídolos probablemente estaban siendo enviados al depósito de basura con cero por ciento de interés, sin ningún pago hasta mayo. Piensa en la ironía y en el peligro. Elías está por dejar su lugar de escondite en un solitario arroyo para irse a la casa de una viuda que vive en medio de sus enemigos. Esto es como ir de la sartén al fuego. Esto puede ser interpretado de dos maneras. La primera es desde el punto de vista de Elías. Estaba arriesgando su seguridad mudándose al corazón de la oficina central de Baal. Es como si el Señor le estuviese diciendo, Elías, ¿ves ese león ahí? Sí, Señor. Bueno, la próxima vez que bostece, quiero que pongas tu cabeza dentro de su boca. La segunda manera es desde la perspectiva de Dios. Dios estaba diciendo, Elías, voy a revelar la carencia de poder de Baal y de su sierva Jezabel al protegerte mientras vivas en su ciudad natal rodeado por la producción masiva de imágenes dedicadas a un Dios muerto. Hay una segunda observación que quisiera hacer sobre la directiva de Dios hacia Elías. Recuerda, la primera observación sobre estas directivas de Dios era que Dios le estaba mandando a Elías a que arriesgue su seguridad y que deje su lugar secreto. Pero ahora Dios está mandando a Elías a revertir su inclinación natural y a buscar asistencia. Ahora lo vamos a ver ayudado por una viuda. Elías está a punto de ser ayudado por una viuda. En vez de ir a Elías y proveer para la viuda, se le pide que vaya y que sea provisto por una viuda destituida. Mientras intento leer entre líneas y crear una caricatura sobre Elías, creo que me recordaría de alguna manera al abuelo de mi esposa. Era grande, duro, orgulloso y endurecido por el trabajo físico, habiendo vivido durante la época cuando todo se hacía a mano. De hecho, sus manos estaban llenas de callosidades. Fue criado en una generación de gentes que limpiaban sus tierras y construían sus propios hogares. Nada era demasiado duro como para no manejarlo. Nada era demasiado difícil como para no abordarlo. Ese mismo hombre te daría hasta su propia camisa si la necesitabas. Todo lo que había que hacer era decir simplemente la palabra y él estaría ahí. Dos palabras que nunca cruzaron por su cabeza fueron, necesito ayuda. Así es Elías. La última cosa en el mundo que puedo imaginar a Elías haciendo es pedir ayuda. No es un mendigo. Creo que Elías hubiese preferido morir de sed en el arroyo antes de pedir ayuda a una viuda empobrecida. Sin embargo, Elías está siendo ideado nuevamente. Tal vez recuerdes el modelo del Mesías que ha venido a dar el regalo de la salvación aun cuando en Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3 leemos que cierta mujer quien había sido librada de espíritus demoníacos y de dolencias ministró ante él con sus principios. A veces es una mejor persona aquella que puede recibir en vez de dar. Sin embargo, para Elías solo se pone peor. Ahora lo vamos a ver asistido por una extranjera. No solo ayudado por una viuda sino también asistido por una extranjera. Sumando al hecho de que la persona que ayudó a Elías era una viuda, ella también resulta ser una extranjera. Elías, el profeta de Dios israelita enviado a desafiar al pueblo de Dios, podría haber sido enviado con una viuda israelita. En cambio, es enviado a una forastera, a una viuda pagana. ¿Pero por qué? Para esa pregunta realmente tengo una respuesta. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, y busquemos el capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios. La línea de fondo era que, mientras Dios reconoce la escena, las viudas eran las viudas y muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La línea de fondo era que, mientras Dios reconoce la escena, las viudas eran las principales entre aquellos que se oponían a Elías. Sinceramente, la viuda sería la primera en quedarse sin comida. Ella era dependiente, en la economía israelita, de la misericordia de sus vecinos y de su familia. Cuando su comida comenzaba a acabarse, lo primero que harían sería dejar de dar a aquellos que estaban en necesidad. Por lo tanto, si Elías hubiese aparecido en un pueblo israelita, la primera persona que le hubiese arrojado una piedra hubiera sido una viuda. Ahora, volvamos a Primera de Reyes, donde Elías obedece inmediatamente a Dios y deja el Kerib. Mira los versículos 10, 11 y 12. Dice la Biblia, Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Esto nos dice que Elías estaba dispuesto a tomar el riesgo. Caminó obedientemente hacia la boca del león. Continúa la palabra diciendo, Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Puedes imaginarte, Señor, dijiste que iba a haber una viuda que iba a proveer para mí. Si yo fuera a Elías, sacaría mi mapa y me aseguraría de que tomé la salida correcta. Hay algo mal en esta escena, pero él estaba justo en medio del plan de Dios. En realidad, estaba dentro de la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, ¿cómo determinas que Dios está guiando tu vida? Quiero preguntarte esto. ¿Cómo determinas que Dios está guiando tu vida? ¿Cómo determinas la respuesta ante una decisión importante por la cual estás realmente orando? ¿Cómo sabes que lo estás siguiendo? Te diré cómo solemos determinar la dirección de Dios. Cuando todo obra perfectamente, es ahí cuando sabemos que estamos siguiéndolo a Él. Nunca escuché a ninguna persona decirme, Pastor, sabía que era la voluntad de Dios para mí y para mi familia de que nos mudáramos a esta ciudad, porque, bueno, la compañía estuvo de acuerdo en mudarnos, pero luego, a último momento, dijo que deberíamos pagar por la mudanza. Luego nuestro auto se descompuso en el camino hacia aquí y la casa que escogimos se quemó completamente al día siguiente. No, no es esta la voluntad de Dios. Probablemente los miraría y balbucearía algo como esto. ¡Uh! Me alegro de que estén aquí. Notarás, sin embargo, que la seguridad de Elías no estaba en las circunstancias. Leamos nuevamente el versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mor allí. He aquí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Qué? ¿Que te enterrará? ¿Es eso lo que Él dijo? No. Él dijo que te sustente. Elías no tenía posibilidades porque las viudas no tenían comida durante las hambrunas y una viuda fenicia era más probable que lo golpeara con un sartén en vez de cocinarle pan para él. Elías tenía sólo una cosa y era la palabra de Dios. Con la palabra, Elías podía tener una posibilidad. Lo arriesgaría todo. Un hombre que es un pastor en Houston, Texas, escribió la siguiente historia verídica que le sucedió a él un tiempo atrás. Amaba las motocicletas. No hace mucho estaba en un negocio Honda embobándose con una 750. Una 750, para aquellos que no la conocen, es la moto de cuatro cilindros más hermosa que tiene Honda. Su motor de 68 caballos de fuerza es tan grande que se ubica a ambos lados de la moto. Podría ser aproximadamente 400 metros en tan sólo 12 segundos y alcanzaría una velocidad de 200 kilómetros por hora. La que yo estaba mirando era un sueño. Era de un color oro metálico con todos los accesorios cromados. El vendedor se acercó y dijo, pedazo de máquina, ¿verdad? Seguro. El vendedor dijo, no es como manejar un auto con el cual corres a toda velocidad y nadie se da cuenta. Pero con esta belleza es otra historia. Hombre, pavimentas la ruta con las gomas cuando la pisas. Tremenda moto. Dicho sea de paso, ¿a qué te dedicas? Y él le dijo, soy un ministro. Y allí se produjo una pausa larga. Bueno, reverendo, tú sabes, estas máquinas tienen un buen kilometraje de combustible. Una pausa un poco más larga todavía. Y continuó diciendo, y tienes muchas ventajas. Buena visibilidad y son muy maniobrables. Es muy barata de mantener. Eso se lo aseguro. Otra pausa larga y ahora el vendedor está casi susurrando. Sé que las personas como usted no deberían estar interesadas en este tipo de cosas, pero realmente es muy divertido manejarlas. Wes, el pastor, más tarde escribió, los vendedores de cortadoras de césped no se asombran de encontrar a clérigos mirando sus mercaderías. Pero los vendedores de motos sí. ¿Por qué? ¿Nos dice esto algo sobre la iglesia? Las cortadoras de césped son seguras, lentas, sanas, prácticas, predecibles. Ah, son de clase media. Pero las motocicletas son rápidas, peligrosas, salvajes y emocionantes y están asociadas al riesgo y a las aventuras audaces. ¿Ser un cristiano es más sinónimo de cortar el césped que de montar una motocicleta? ¿Es la vida cristiana sana y segura o es emocionante y existante? Necesitamos volver a capturar el espíritu de la motocicleta porque sin él no podemos entender o expresar adecuadamente nuestra fe. La imagen común de la iglesia en estos días es solamente de cortadoras de césped, lenta, deliberada, pausada, pero nuestro deber es llevar a la iglesia a las rutas, llenarlas de combustible y ver lo que estará. Ahora, amigos, la aplicación no es compremos una onda, no, sino más bien la aplicación sería papá y mamá. Necesitan dejar a la pequeña ir al campo misionero a donde está el riesgo. Esposo o esposa, necesitas permitir que Dios use a tu cónyuge en el servicio aun cuando desarraigue tu vida. Alguien que está disponible para Dios aprende, en algún momento de la línea, a no echar raíces en ninguna otra cosa sino en la voluntad de Dios. Mi amigo, la voluntad de Dios no es difícil de encontrar si quieres obedecerla. Las únicas personas en la familia de Dios que se pierden de la voluntad de Dios son aquellas que nunca la han usado, personas que prefieren las cortadoras de césped antes que las motocicletas. Con la palabra en su corazón y el viento en su manto de pelo de camello, Elías se dirige hacia las puertas de Zarepta. Humanamente está en peligro, pero divinamente está más a salvo que nunca. Ahora, observa que Elías le pide primero agua a la viuda. En el versículo 11, leemos que ella inmediatamente fue a buscarle un poco. Elías debió haber estado muy sediento, seguramente. Mientras ella estaba yendo, él pide por un trozo de pan, a lo que ella le responde en el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Algo me sorprende. Mientras leo estas sus palabras, tan abiertas hacia Elías, ¿notaste cómo se refiere a Dios? Ella está inclinando su corazón de fe. En esta ciudad, que es una vitrina de la idolatría, una mujer se atreve a decir que Jehová, el Dios de este extraño profeta, está vivo. Observaste que ella le está diciendo a Elías lo mismo que Elías le dice a Acab y a Jezabel en el versículo 1. Él dijo, vive Jehová, Dios de Israel. Algo ha estado ocurriendo en este suburbio de Sidón. El corazón de una viuda había estado siendo preparado para el único hombre en el planeta Tierra que le podía contar a ella sobre ese Dios viviente. ¿Y por qué no podía ella dudar sobre la autenticidad de Baal? Para tu información, Baal era supuestamente el hijo de Dagón. Dagón es la palabra cananita para maíz. También era adorado como el Dios proveedor de aceite. Arthur Pink desarrolló un pensamiento bastante interesante al recordar a sus lectores que en la división de Canaán, el distrito de Sidón fue a la tribu israelita de Acer. En Deuteronomio capítulo 33, cuando Moisés está bendiciendo a las doce tribus, él dice en el versículo 24, parafraseándolo, deja que Acer sea bendecida con niños y deja que moje su pie en aceite. Esto indicaba la fertilidad de ese distrito y el carácter de su producción principal, que era el aceite de oliva. Escucha este antiguo poema fenicio que fue descubierto por cuidadosos arqueólogos. Los cielos llueven aceite, los ríos fluyen con miel. Por lo tanto, sé que el todopoderoso Baal vive. Mirad, el príncipe, el señor de la tierra existe. En otras palabras, Zarepta, la fértil región del aceite y del maíz, se está secando. Baal no está manteniendo su puesto en el mercado. Tan lejos como le concernía a esta viuda, ella cocinaría dos tortas y luego ella y su pequeño hijo las comerían y esperarían a la muerte. Ahora, observa la petición de Elías en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué petición tan difícil de obedecer la de este hombre de Dios? Hacerle primero una torta asada a él. ¿No parece eso egoísta y poco amable? Aquí tenemos a una viuda destituida con su hijo que está sufriendo por la mala alimentación. Ella había estado preparando cuidadosamente sus comidas por porciones y solo le quedaba lo suficiente como para una última cena. Hacer primero la torta asada para Elías significaba dejar menos para ella y para su hijo, si es que realmente sobraba algo. ¿Qué petición tan dura es la que hace este varón de Dios? Quizás ella haya oído que Jehová manda amar al prójimo como a uno mismo. ¿Pero significa eso que debes alimentarlo primero? Pero, ¡qué aventurado! ¡Qué riesgo! Sin embargo, no es realmente arriesgado si supieras lo que sabe Elías. Leí sobre un hombre de la ciudad de Nueva York al que no le gustaban los gatos. Su mujer viajó unos días para visitar a unos amigos, por lo que esta era su gran oportunidad. Puso al gato en una bolsa, la llenó con piedras y lo arrojó al río Hudson. Cuando su esposa regresó, ella no podía encontrar al gato, estaba enojada. Entonces, él le dijo que estaría dispuesto a poner un aviso en el periódico y hasta ofrecer una recompensa. Ella quedó asombrada al ver que él puso el aviso y que ofreció 100 dólares de recompensa. Sin embargo, nada sucedió. Y dos semanas después, su esposa estaba tan molesta que él le dijo, Cariño, ya que el gato significaba tanto para ti, voy a volver a poner el aviso y subiré la recompensa a 50.000 dólares. Ella no podía creer el vuelco que había dado su corazón, pero él publicó el aviso. Más tarde, un amigo lo llevó aparte y le dijo, Hombre, ¿estás loco? Ningún gato vale 50.000 dólares. Él le susurró, Escucha, Cuando sabes lo que yo sé, puedes darte el lujo de ser generoso. Elías dijo, Señora, necesita darme lo mejor de lo que haya dejado. ¿Era este un riesgo generoso? No si supieras lo que Elías sabía. Él le comparte lo que sabe en el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, Ahora bien, comprende que la decisión que debía tomar esta viuda era una decisión de fe. ¿Tendría ella fe en Baal, el Dios de su pueblo y de sus ancestros y del Rey? ¿O pondría ella su fe en la palabra de un profeta que nunca antes había visto? ¿Puedes ver a esta mujer con su pequeño hambriento en sus caderas, juntando sus ramitas para asar su última comida? Luego, se encuentra con el hombre de Dios que le dice, Confía en mí. Dame primero a mí y te prometo, por la palabra de mi Dios viviente, que nunca tendrás hambre otra vez. Ella se arriesga. Ella hace su elección, como nos dice en los versículos 15 y 16. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios, el Señor viviente, proveyó harina y aceite. Es como si le hubiese dicho, Toma eso, Baal, observa la tinaja. No estaba llena hasta el borde, simplemente no fue agotada. Aparte, la vasija del aceite tampoco estaba llena hasta el borde, simplemente nunca escaseó. La insinuación es que esta mujer parecía que siempre tenía la comida suficiente como para una sola vez, como si siempre estuviese por quedarse sin nada. Ahora, mejor hubiese sido ver a Dios chasqueando sus dedos y llenar instantáneamente la habitación sobrante en la cabaña de la viuda con toneles de harina y grandes vasijas de aceite. Eso hubiese sido maravilloso. Sin embargo, Dios escogió realizar un milagro cada día. Cada comida era su última comida, a menos que Dios manteniese su palabra. Cada cena era su última cena. Este era su pan diario. Y eso, damas y caballeros, es exactamente por lo que debemos orar, por el pan diario, por la gracia diaria, por la fortaleza diaria, por el coraje diario. Pero ahora, como aplicación, en primer lugar, para Elías y para nosotros, a fin de recibir algo, tuvo que cambiarlo todo. No nos gustan los cambios, ¿no es verdad? Nos gustan echar raíces y establecernos. Nos gusta la vida cuando es predecible, planificada, puntual. Dios le dice a Elías, es tiempo de movernos de la calma a lo caótico. De los entornos serenos del querid, al ruidoso pueblo de Zarepta. Elías había aprendido a echar raíces solo en Dios. Dios le habló a Elías y a nosotros a través de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, que dice así, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice, Elías, así como dice también cristiano, ¿sabes qué? Cambia todo, pero no olvides que yo nunca cambio. En segundo lugar, para la viuda, a fin de recibir algo, tuvo que arriesgarlo todo. En primer lugar, estábamos diciendo que tanto para Elías y para nosotros, a fin de recibir algo, tuvo que cambiarlo todo. Para la viuda, a fin de recibir algo, tuvo que arriesgarlo todo. Elías ofreció su seguridad, la mujer ofreció su futuro y su hijo. Y Dios mantuvo su palabra y proveyó para ambos. Déjame contar la historia de una niña pequeña que estaba diciendo sus oraciones antes de irse a dormir. Resultó ser que su papá estaba parado detrás de la puerta, habiendo llegado tarde del trabajo esa noche. La escuchó recitando el abecedario. Luego que ella hubo terminado, entró a la habitación y dijo, Corazón, ¿por qué le estabas diciendo el abecedario a Dios? Ella respondió, Realmente no sabía qué orar esta noche. Por lo tanto, dije, Dios, voy a darte todas las letras del abecedario, y tú la vas a unir de la manera en que tú quieras. Mientras estaba estudiando esta semana, sobre la forma en que ponemos todo ante Dios y le permitimos que la una de la manera que Él quiera, un breve coro vino a mi mente. Es un coro que mi familia solía cantar cuando yo era más joven. Las palabras son las siguientes. Mi Señor conoce el camino a través del desierto, y todo lo que tengo que hacer es seguirle. Mi Señor conoce el camino a través del desierto, y todo lo que tengo que hacer es seguirle. Fortaleza para hoy es mía todo el camino y todo lo que necesito para el mañana. Las palabras de esa canción son buenas, ¿no es así? Mi Señor conoce el camino a través del desierto, tenemos esa palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta sin avaricia, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos esa palabra en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como leímos antes en Isaías, tenemos esa palabra. La vida cristiana no es realmente una vida de riesgo, no es una aventura. De hecho, los aventureros son aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Ellos están en peligro. Aquellos que siguen a Dios, sin embargo, pueden cantar, Mi Señor conoce el camino a través del desierto, y todo lo que tenemos que hacer es seguirle. Y mañana traerá el mañana de Dios, y entonces también le seguiremos. Que Dios bendiga su palabra aplicada a cada uno de nuestros corazones, pensando en lo que estuvimos compartiendo. Tanto para Elías como para nosotros, a fin de recibir algo tuvo que cambiarlo todo. Y para aquella viuda, a fin de recibir algo, tuvo que arriesgarlo todo. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Tal vez Dios está pidiendo cambios en tu vida. Confía en la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.